Yo hubiera sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, hubiera votado por la muchacha que trabaja en mi casa, porque yo quería que ella progresara. Así que por eso eso es legítimo. Es legítimo lo que no es legítimo. Lo que no es legítimo es la presión, con la presión económica que se formule en contra del Consejo de la Magistratura para acoger a sus miembros. Como tampoco es legítimo que la población no entienda cuáles son las presiones que los jueces ordinarios reciben cotidianamente al tomar una decisión. Cuando no lo castiga la sociedad, entonces el poder extranjero le quita la visa. Y yo me pregunto, ¿cuál es la moral? ¿Cuál es la moral? ¿A quién le conviene más la estabilidad institucional democrática de la nación? ¿A los pobres o a los demás tienen? Cuando se arma una guerra entre los pobres, se tiran piedra. Los poderosos económicamente se tiran misiles. Entonces, aquí lo que importa es que haya un Estado de derecho, un Estado de derecho que quienes más tienen que garantizarlo son aquellos que tienen más que perder. Esos son los que tienen que garantizar el Estado de derecho. Y lo digo con toda responsabilidad, porque de toda forma, magistrados se crean y ahora, yo llegué al Tribunal Constitucional en esas circunstancias. No creo que jamás en la vida fuera de ahí yo podía llegar al Tribunal Constitucional. Yo sé, no quise ni escribir esto que voy a decir porque mi esposa mía se pone nerviosa. Tan nerviosa, tan nerviosa como se puso cuando a mí me tocó dar la decisión de Odebrecht. Que tuvo que durar hasta las cuatro de la mañana para que ella no supiera que yo iba a decidir por el espíritu conservador que tiene ella como mujer. Y eso es entendible. Eso es entendible. Y yo no puedo dejar, yo no puedo dejar pasar esta circunstancia para hacerle un llamado a los que más tienen para que defiendan a la democracia. Que no traten de imponer criterios, que no traten de imponer asuntos particulares en el Tribunal Constitucional. Ahora, algunos colegas que se van, con lo que yo he compartido, me han externado su preocupación de que el Tribunal pudiera ser afectado por intereses particulares. Y todo el mundo sabe que esto es posible. Ahora, en el caso mío, yo puedo asegurarle a ustedes que yo no me prestaré nunca, 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 apoyar ningún interés particular que pueda poner en peligro la soberanía nacional. La soberanía nacional. Y ese legado, ese legado, el propio presidente del Tribunal Constitucional de la República ha dicho que no me prestaré nunca, no me prestaré nunca, no me prestaré nunca, no me prestaré nunca.